A lo largo de su vida, la persona humana puede ir adoptando modificaciones corporales por placer, por estética o por trabajo, siempre que las modificaciones tiendan al bienestar de ambos simbiontes en el humus de las simpoieses. El pueblo de Camille se trasladó al sur de Virginia Occidental, en los Apalaches, en un lugar a lo largo del río Canagua, cerca del monte Góley. Había sido devastado por la minería de remoción de cima de carbón. Los ríos, sus afluentes, estaban contaminados totalmente, los valles llenos de restos mineros, las personas usadas y abandonadas por las compañías mineras.